Hola a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una vez más en su programa Vivir Mojar, la telerevista de Canal UCR en la cual queremos compartir con ustedes cada semana temas variados en torno a la salud para mejorar la calidad de vida de usted y de los suyos allá en sus hogares. Y es por esto que el día de hoy queremos compartir un tema muy importante. Es un tema en el cual todos y todas debemos conocer al respecto porque vamos a hablar de la lactancia materna y la importancia que esta tiene para todos los niños de nuestro país y a nivel mundial. Y es por esto que nos acompaña nuevamente la señora Lilian Marinarias. Ella tiene un doctorado en nutrición, además es enfermera obstetra y trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más, Lilian. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y es que con ella vamos a conversar, como les decía, en torno a lo que son los beneficios de la lactancia materna. Y es que con respecto a este tema, la Organización Mundial de la Salud, precisamente eso es lo que trata, promover la lactancia natural como la mejor forma de nutrición para los lactantes y para los niños pequeños. Y afirma que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. ¿Usted me corrige si no es cierto? No, está en lo cierto. Lilian, tal vez para comenzar a conversar, preguntarle, ¿qué se maneja hoy en día con respecto al tema de la lactancia materna? ¿Sigue teniendo la misma relevancia? ¿Sigue aumentando su relevancia? ¿Qué nos podría decir? Bueno, sigue siendo relevante porque sabemos que es un alimento único y natural. Sin embargo, hay más presiones a veces comerciales que ensombrecen la importancia de este alimento natural. Y saludable y saludable. Y por lo tanto, la promoción a veces no es tanta como se debería ser para fomentar que las madres den lactancia materna. A pesar, no sé si usted me corrige, pero ¿tenemos legislación con respecto a la lactancia materna? ¿Tenemos alguna política pública que nos respalde? Bueno, en Costa Rica existe la ley de promoción de lactancia materna, que se promulgó hace 15 años, 20 años mejor dicho. Pero esa ley va más que todo a regular, es una ley que regula todo lo que tiene que ver con la promoción de la lactancia materna y la legislación de sus ciudadanos de leche materna en Costa Rica. Los artículos o la ley que viene de alguna manera a proteger a las madres en periodo de lactancia es, y la que habla más claramente de este aspecto, es el Código de Trabajo. ¿El Código de Trabajo? Es claramente el único reglamento a nivel nacional o ley, ¿verdad?, que se indica que las mujeres trabajadoras, ¿verdad?, tienen derecho a su hora de lactancia, cómo las pueden tomar, que tienen derecho a unir sus vacaciones a este periodo posterior a su periodo de licencia de maternidad, y de alguna manera regula para las madres que trabajan, pero no para aquellas que están en casa, trabajando en casa. Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con una política pública de lactancia materna, sin embargo, esta todavía no ha sido, o sea, se formuló y se escribió el decreto, pero no ha sido todavía ratificado. Por lo tanto, es uno de los proyectos, porque hace poco en una reunión que estuve en el Ministerio de Salud, sé que está por salir ya ratificado el decreto, sin embargo, ya existe la política como tal. Correcto. Doctora, una pregunta, en el INISA ustedes manejan datos con respecto a si la cantidad de mujeres que están dando lactancia materna ha disminuido, se ha mantenido, ¿cuál va siendo como el comportamiento que se ha observado en nuestra población costarricense? Bueno, sí ha aumentado. Exactamente no son datos del Instituto de Investigaciones en Salud, sino los datos que ofreció la última encuesta, el último censo nacional, donde se hizo un módulo, ¿verdad?, y la encuesta de hogares también, del módulo de encuesta de hogares del año 2010, en la cual sí señala que sí se vio una mejoría con los datos de la última encuesta de hogares. Actualmente se ubica en un 21% las mujeres que llegan con lactancia materna exclusiva a los seis meses de edad, lo cual aún así es bajo, pero por lo menos es superior si lo comparamos con otros países. Yo esperaba escuchar. No, no, es muy bajo. Más bien aumentamos de un 18% a un 21%. Doctora, ¿y por qué cree usted que las madres en este caso no pueden o no dan de amamantar a sus hijos? ¿Cuáles son las razones que normalmente se escuchan? Bueno, mi experiencia profesional y académica me lleva a definir o a señalar, primero que todo, la poca orientación o nula, correcta, orientación correcta, que tienen las madres durante el momento, o la preparación que tienen previa a este proceso de lactancia, y por lo tanto al no obtener un adecuado conocimiento ni tampoco recibir una adecuada orientación, cuando llegan a este proceso natural y se enfrentan a alguna complicación, no saben qué hacer y muchas de ellas recurren a dejar de dar lactancia como solución a esa situación especial que están presentando, porque para no logran obtener una respuesta adecuada, o sea, ellas visitan a las personas, a los profesionales de salud, pero estos muchas veces no saben cómo abordar una situación especial y lo más fácil es dejar de darle lactancia. Yo me voy a permitir hacer mi comentario desde el otro, como médico, de que efectivamente las personas creen que después de que nace el bebé, la leche comienza a brotar inmediatamente o que es un acto sencillo, y no, la mujer tiene que tener muy buena instrucción y tiene que tener muy buenos conocimientos y decirle que es un proceso que se va a llevar unos días en establecerse y que es un poco, algunas veces, es un tanto difícil y que la paciencia en esto es el aliado número uno. Yo creo que lo peor que tenemos y que podemos hacer con una madre que está iniciando su proceso de lactancia es decirle, no puede, usted no puede darle lactancia, no, usted nunca le dice a una madre de eso. ¿Por qué? Porque el proceso de lactancia materna es un proceso natural. Los niños lo único que saben hacer cuando nacen es pegarse al pecho y lo hacen de una manera instintiva. Muchos bebés lo hacen perfectamente, otros hay que ayudarles un poquito. Y no todas las personas tienen en este momento la capacitación para orientar a las madres a que ese bebé se pegue adecuadamente al pecho. Doctora, tal vez voy a hacer primero una pausa en este momento que me están solicitando para volver con este tema que ya se pone como más en desarrollo. Más interesante, claro que sí. Por favor, quédense con nosotros allá en sus hogares y ya regresamos. Gracias. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy desde las afueras de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y conversando acerca del tema de los beneficios de la lactancia materna. Y para esto nos acompaña nuestra invitada Lilian Marín, quien es especialista en nutrición con doctorado y además es investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Y Lilian, bueno, aunque el tema constantemente lo vemos en los medios y se habla de la lactancia materna y la lactancia materna pues es un tema que nunca se va a acabar por los beneficios que representa para nuestra niñez. Y conversábamos de que todavía hay mucho trabajo por hacer en torno a educar a nuestras madres y a nuestros padres con respecto a este tema. Claro que sí. Primero que todo, para tener éxito en la lactancia materna tenemos que estar informados. Y eso depende de dónde obtengamos la información, porque podemos tener información de muchos lugares los cuales no es lo correcto. Lo ideal es recibir información dada por personas capacitadas y orientadas en el tema, que estén actualizadas porque cambia, no es que va a cambiar la leche, la leche materna es la misma, sin embargo cambia la forma de abordaje de las madres en este proceso. Los beneficios, ¿qué podemos decir? Pues es múltiples beneficios, los podemos ordenar o clasificar como beneficios para el niño, para las madres, para la familia, para la sociedad. Por lo tanto es necesario promover la lactancia materna para que todos nos veamos beneficiados con esta forma natural de alimentación. Claro, y también es importante, como decíamos en el bloque anterior, explicarles a las madres, a las madres o futuras madres, de que es un acto que se debe hacer con mucha paciencia y que es un acto casi que sagrado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues involucra un proceso y que en esto tiene un acompañamiento muchas veces muy importante del padre, no sé si me equivoco. Claro que sí. El acto de nacimiento es un acto natural. Cada niño nace, algunos nacen pues por cesárea porque así se requiere, pero el hecho de ir a parir es un acto natural que todas las hembras de la especie mamífera la hacen, ¿verdad? Y por ende, una vez que el niño sale y se desprende el cordón umbilical, lo primero que hay que hacer es darle protección y alimentación. Y en el caso de los seres humanos, ¿cómo lo logramos? A través del pecho. De pegárselo al pecho. ¿Por qué? Porque no solamente el niño va a pegarse al pezón para recibir alimento, sino también recibe calor y apego y mimos y cariño de su madre, que es lo que le va a ayudar a fortalecer y a recibir pues todos los cuidados para adecuarse y crecer fuera del vientre materno. Y por lo tanto, el apoyo que reciba la madre es importantísimo. Y no solamente de su esposo o pareja, sino de la familia en general. Porque uno de los actos que tiene mayor peso en un proceso adecuado, en un proceso de lactancia materna, es el apoyo de la familia. Si la madre tiene miedo, si la madre tiene ciertos temores sobre este proceso, pero a la vez hay una familia detrás o una pareja o un compañero que le dice yo te lo decía, no te está saliendo leche, esa lechilla o esa agüilla no alimenta, mire que ese chiquito queda con hambre, mira que el bebé se está muriendo de hambre. La mamá se lo cree, la mamá piensa y es efectivo que no le va a salir la leche y por ende no va a alimentar a ese bebé adecuadamente. De ahí la importancia que no solo la madre, sino su compañero, esposo, pareja y la familia más cercana alrededor de ella, esté informada sobre qué es lactancia materna y cómo pueden apoyar a la madre. Claro, y está en un momento de mucha vulnerabilidad, donde cualquier tipo de comentario negativo, pues efectivamente la puede hacer echar para atrás. Claro que sí. Doctora, bueno, conversábamos de que los beneficios para el bebé pasa desde lo más biológico, mejorando su sistema inmunológico, provocando su crecimiento adecuado, hasta el plano más afectivo, el apego y todo eso, pero también hay beneficios para la madre que no podemos dejar de mencionar, porque me parece que es un acto sumamente satisfactorio para una madre y que esto también le tiene que traer beneficios definitivamente. Claro que sí, hay, como usted bien lo menciona, beneficios físicos y beneficios emocionales, que van más allá de solamente reducirle el tamaño del útero, porque con leche materna al bebé, al pegarse al pecho de la madre, va a ayudar a que se libere oxitocina y la oxitocina nos va a ayudar a que el útero vuelva a su estado natural y por lo tanto evita hemorragias postparto y por ende mejora el perfil de hierro de la madre a nivel de postparto. Pero especialmente los estudios demuestran que una madre que logra pegarse satisfactoriamente su bebé al pecho va a tener una satisfacción personal mayor y por lo tanto se ha visto que estas mujeres tienen menor riesgo de depresión postparto y se sienten satisfactoriamente mejor, se sienten emocionalmente mejor y por lo tanto ese proceso se lleva de una manera exitosa. Claro, es un vínculo, ¿verdad? Único, único. Se desarrolla, a veces hay papás que se ponen medio celosos, sus parejas, los padres, ¿verdad? Hay que decirles que es natural, o sea que ahorita la madre es como el vínculo entre el bebé y el medio, sin embargo ellos juegan un papel muy importante en mantener y crear también en ellos ese vínculo, no es que solo la mamá, no, el papá al igual es necesario que se integre y participe porque él va a ser una pieza fundamental en la parte de descanso de la madre. Claro, bueno, doctora, vamos a hacer un segundo corte en este momento para regresar y conversar de pues algunos derroteros, ¿verdad? Que a veces nos encontramos en este proceso de educar a la sociedad costarricense con respecto a la lactancia materna. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. En esta ocasión les comentamos algunos datos que brinda la Organización Mundial de la Salud sobre la lactancia materna. La lactancia debe comenzar en la primera hora de vida. El amamantamiento debe hacerse a demanda, siempre que el niño lo pida, de día y de noche. Y deben evitarse los biberones y chupetas. La leche materna le aporta a los recién nacidos todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia, como la diarrea y la neumonía. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro, ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes de tipo 2 y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia. Las preparaciones o fórmulas para lactantes no contienen los anticuerpos que hay en la leche materna. Si no se elaboran adecuadamente, conllevan posibles riesgos asociados al uso de agua insalubre y de material no esterilizado, o a la posible presencia de bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de malnutrición si el producto se diluye demasiado para ahorrar. Sigamos con más información en la telerevista Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos acá de regreso desde la Facultad de Medicina con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del tema y de los beneficios que la lactancia materna trae a nuestros niños y a nuestras familias. Y para esto, pues, nos acompaña la doctora en nutrición, Liliana Marín Arias, quien además es investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, con quien precisamente conversamos acerca de estos temas. Doctora, quería preguntarle, ¿cuáles son las consultas que mayormente ustedes evacúan o reciben por parte de las madres o futuras madres? Sí, principalmente, en los últimos años, a través de mi persona, hemos tratado de retomar el tema de lactancia materna y valoración del estado nutricional de los niños en los primeros años de vida. Tenemos en este momento un proyecto de extensión docente que se llama ProLamanco, que es promoción de lactancia materna y alimentación de los niños en la comunidad durante el primer año de vida. ProLamanco. ProLamanco, sí, es que es un título muy largo. Entonces, lo hicimos con ProLamanco. Y eso nos ha dado la oportunidad de poner al alcance de las familias costarricenses estos temas sobre alimentación y, en específico, lactancia materna. Damos un curso de lactancia materna abierto a la comunidad, donde tenemos a sorpresa nosotros que no solamente llegan madres y padres y sus familias, sino que nos están llegando profesionales, porque no tienen ni siquiera la información básica para orientar a las madres, entonces también estamos recibiendo profesionales en esos cursos. Ahí los orientamos, les enseñamos qué es leche materna, cómo ponerse el bebé al pecho, cómo evacuar posibles situaciones espaciales en las madres y cómo iniciar ese proceso de alimentación. Esto nos ha dado paso para que nos volvamos también a un consultorio, donde las madres llaman a hacer consultas variadas, desde que no se me pega el bebé o que duerme muy poquito. Y, específicamente, a tu pregunta, la interrogante que más nos hacen es, mi bebé no se pega al pecho y llora mucho. Y, por supuesto, entonces uno comienza a indagar en la mamá cuánto tiene su bebé. La leche materna no se compara a los sucedanos. La leche materna se puede estar digiriendo en cuestión de 20 minutos. Entonces, imagínense que un bebé recién nacido, dura pegado al pecho de la mamá 40, 45 minutos, y puede hacer que media hora después ya haya digerido esa leche materna. Entonces, ¿qué va a hacer el bebé? Llorar, porque quiere volverse a pegar al pecho. Entonces, la mamá se lo tiene que volver a poner al pecho. Otros 45 minutos, lo deja media hora y el bebé vuelve a llorar. Entonces, si está en ese ritmo de normalidad, ¿qué va a pensar la mamá? Que no le queda bien alimentado. Y si la familia que está al lado está a la par, si la mamá no puede dormir, pasa tres noches, que con ese ritmo duerme, el bebé está, por ejemplo, es un patrón normal cada hora y media pidiendo comida, entonces, ¿qué va a pensar la mamá? Mi leche no lo alimenta. Entonces, tenemos que partir del hecho que los, no es que no lo alimenta, es que lo está requetealimentando, porque quiere decir que a la hora y media hay que volverle a dar de comer. Es tan rica en alimento esa lechita que al momentito se digiere. Y esa es la seguridad y la información que tenemos que darle a la madre. Eso principalmente, muy curioso es, ¿cuánto tengo que darle leche materna? Otra pregunta. Yo le digo, pues sinceramente yo no sé cuánto le tiene que dar a usted. Yo nunca he podido de alguna manera medir cuánta cantidad le puedo dar yo a mi hijo. Yo lo que sé es que si yo me pego el pecho a mi hijo y mi hijo pasa, por lo menos, si está pequeño, entre media y cuarenta minutos, y yo siento que el pecho se descarga y mi bebé quedó tranquilo, quiere decir que yo estoy dándole la cantidad de leche que mi bebé necesita y no me puedo comparar con otras mamás. Claro, es que ellas dicen, es que mi vecina, mi prima, tiene unos pechos. Entonces, yo digo, no se compare. Cada mamá produce la cantidad de leche que su hijo necesita y eso es algo importante que tenemos que dejarle claro a las mamás. La leche materna es específica y dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Específica para la especie porque es única. Para cada hembra mamífera produce la leche que le tiene que dar a su cría. En este caso, nosotros los humanos le producimos la leche que tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Dinámica por qué? Porque se adapta a la etapa de la vida del niño. No es la misma la leche que la mamá produce en un bebé recién nacido, ni de la del mes, ni la de los dos meses, ni cuando tiene seis meses. Igual, no es la misma la leche al inicio de la toma que al final. Cambia, varía. Por eso es tan especial la leche materna. Y por lo tanto, estas variaciones o estas características tan esenciales de la leche materna y tan particulares, tenemos que dárselas a conocer también a las mamás. Claro. Y es que, doctora, yo quiero comentarle algo. Y es, resulta que muchas veces sucede de que la mamá durante su periodo de formación, o la futura mamá en su periodo de formación, reciba esa información sobre la lactancia materna, tal vez en una forma de eso es un poco, digamos, que romántica, de que todo va a ser lindo, de que todo va a ser... Cuando se enfrenta a la realidad van a existir dificultades. No es que va a ser una tragedia, pero hay algunas dificultades que hay que solventar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde muchas veces aparecen los derroteros, digo yo, de la lactancia materna, en donde ofrecen una forma más fácil de salir de esto. Claro que sí. Y algo importante, doctor, es decir a las mamás, dice, es que mi bebé no duerme. Otra pregunta, mi bebé no duerme. Y yo, es que no tiene que dormir. Lo normal de un bebé es que duerma poco. Jamás podemos comparar a un bebé. Más bien, nos tenemos que asustar si el bebé duerme mucho. Si hay un bebé recién nacido, o de un mes o dos meses, que me duerme ocho horas seguidas, alerta. ¿Ese bebé le está pasando algo? Porque lo normal es que duerman periodos cortitos de tiempo, lo cual para los adultos no estamos acostumbrados. Claro. Doctora, bueno, ya se nos está llegando el final del programa, pero yo sí quisiera preguntarles, y siempre con respecto a lo que es el transporte y el almacenaje de la leche materna, ¿sigue aplicando la fórmula del 3-3-3? ¿Tres horas si está a temperatura normal? ¿Tres días si está en la refrigeradora? ¿Y tres meses si está en el congelador? ¿Sigue vigente? No, ha cambiado. Ok. En el caso de la temperatura ambiente, y es importante recordarle a las madres que toda madre puede alimentar a su hijo. Eso es muy importante. Toda la mujer tiene la capacidad de darle lactancia materna. Si presenta alguna situación, yo lo que les motivo es, busquen ayuda a personas especializadas, ojalá la clínica de lactancias maternas en los hospitales de la caja. ¿Por qué? Porque van a permitir sacarse la leche, extraerse, que es otra cosa que las madres no saben. La leche materna se puede extraer, y se debe extraer, porque cuando la madre le baja la leche, o le ciego de la leche, depende de la bibliografía que usted lee, va a tener más leche de la que el bebé pueda succionar. Correcto. Y si no se saca la leche, más bien vienen las consecuencias, que es una congestión mamaria o una mastitis, que ya es tema de otro programa. Correcto. Pero entonces decirle a las mamás que se extraigan la leche, que la leche materna a temperatura ambiente dura ocho horas. Ocho horas. Estas indicaciones son para Costa Rica, ¿verdad? Ocho horas a temperatura ambiente, tres horas en el refrigerador, disculpe, tres días en el refrigerador, y tres meses en congelación. Perfecto. Cuidado, que hay que tener cómo vamos a descongelar esa leche. Ahí sí. Importantísimo. Ese es otro tema de otro programa. Cero microondas. Nada más para decirle. Doctora, ha sido un placer conversar. Sabemos que el tema es para conversar horas y horas, ¿verdad? Y que ojalá podamos a futuro tenerla nuevamente y seguir conversando de esto, que la gente en los hogares pueda comprender que esto es fundamental, que esto es importantísimo y que esto es casi que estarle ya desde ahora heredando buena salud a nuestros hijos. La última aportación que quiero hacer es aquellas madres que nos están escuchando o familiares o parientes de personas que están pasando, ya sea que vayan a ser madres pronto o estén pasando un proceso de lactancia dificultoso, que busquen ayuda, que no se queden con las dudas. En caso necesario, nosotros tenemos una línea en INISA que nos pueden llamar. Sí, tal vez, por favor. ¿Verdad? Al Instituto de Investigaciones de Salud con mi persona, con Lilian Marín. Llamen al teléfono 25 11 21 50. Piden con mi persona, pidan con la persona de lactancia materna. Ahí saben, porque a veces no saben mi nombre. Y yo, si estoy disponible, con mucho gusto las oriento y por lo menos les doy unas indicaciones básicas que puedan hacer que estas indicaciones logren salvar ese proceso de lactancia materna que puede ser que esté flaqueando ahí por alguna situación. Muchísimas gracias, doctora. Y allá en sus hogares, también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que pueden vernos en todas nuestras ediciones los lunes a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche, el día jueves a las 11 de la mañana. Y creo que por hoy es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto. Gracias. Gracias.